¡Adiós! Caminos que he recorrido, ríos, montes y candiabas, han perdido el nacido, y no volvemos a vernos, quiero que ríes, quiero que sepas, a mí me dejo la vida, ¡Adiós! Caminos que he recorrido, ríos, montes y candiabas, han perdido el nacido, y no volvemos a vernos, y no volvemos a vernos, y no volvemos a vernos, y otra visión, y no volvemos a vernos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!